Los que entren los quiero. Cuando les dé tiempo, a la altura o incluso hasta por detrás. ¿Para qué? Para que cuando le venga la presión, como vamos a utilizar al portero para superar esa presión alta, que el más simpático sea este, pero con los ojos enterrados. ¡Pam! Lateral, con las dos piernas, aquí los dos centrales. Llevar muchos partidos a un nivel muy alto. Porque yo me acuerdo que al principio de temporada, cuando lo destacamos, que empezó a entrar el apelista, estaba a un nivel muy alto y sigue a un nivel muy alto. Bueno, estas que te sale todo, es que la confianza está que los controles, incluso si te de unir, te salen para ver. Por eso es importante luego que llegues con tendencia positiva a la fase final del... Cuando llegues con tendencia negativa, es muy difícil de aclarar. Es más, no se lo das. Este es un rollo a la hora de recoprar balones. Me recuerda a Xavi, que era de los que tiraba así, y amagaba a Kim, que era a Terrobal, el balón de este lado... Hay muchas partes de las jugadas en las que podría pararse y no, no. O sea, llega a recuperar y después encima tiene la frescura para... Y además ahí luego a Xavi está bien. Lo que está claro es que los jugadores se equivocan, no hay más que joderse. Ahora, hacia donde quieres ir jugarte estoy de acuerdo, el mensaje va a ser esto, que en cuanto se equivoque no lo puedes matar. Para mí de facto todavía hay un punto de decir, oye, tiro un regate en profundidad, o voy, intento, o me atrevo a rezar, o chuto. Hostia, en esto creo que todavía... Y para mí estaba bien posicionado, ya que está el carril por dentro, él está amenazando entre central y lateral. Esta es la posición, a ver, para amenazar. Sí, pero nosotros es lo que le vamos a pedir. Ya, es estar abierto. Nosotros le vamos a pedir, oye, tío, tú eres un avión específico, esto, quiero esto. Tendencia, a mí me parece, a mí me gusta como jugador tenerlo para tenerlo en cuenta. No, no, no. Tendencia. La tendencia. Es lo que has visto. A mí me parece, a mí me gusta como jugador tenerlo para tenerlo en cuenta. Tendencia. No, no, no. Tendencia. Exacto. La tendencia ya, nos gusta, que no quiero la selección para nosotros, ¿eh? Sí, sí, sí. Y nos gustó, sí, también nos gustó más. Tendencia. Pues... Quiero verlo más. Es que no puedo, en dos partidos no lo puedo catalogar. No, pero quiero decir, ves que, hostia, está bien. No la tendencia, sino... Yo para mí ahora no está, para estar en la selección porque no está, no lo vemos en un contexto... No, 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 para estar en la selección. Hablo de la tendencia que es un poco como su equipo, porque no está... Hace cosas bien, pero otras cosas mal, no está... No la he intentado, no la he intentado. Vale. ¿Sabes cuál es el problema? Que si no corregimos la altura de la línea defensiva, se van a meter a dar más situaciones esas. Jugadores entran en el dinero. Y entras en la dinámica de que no sales de tu... Eh... Y calar, y calar en el rival. Con lo cual, eh, fuera. O sea, tú tienes que tener continuamente en esa situación defensiva, el jugador en fuera a juego, el punta. Para que si de alguno salta, ese jugador esté en fuera a juego. Es que lo estoy viendo a un nivel muy muy alto. Yo ahora, yo te diría que sí, estoy completamente de acuerdo con ello. A mí no te pone a pensar. Mi única duda que tendría, y perdón, es decir, lo asumiría o asumiría ese riesgo, es verlo en ese contexto. Verlo en una ropa. La tendencia lógica es que vaya más. Porque hay un punto de confianza, que cuando eres joven, vas cogiendo a media de las fondos partidos y vas pidiendo que eres imputante. O cuando queramos ver un jugador así, y hacer un vídeo de 10 partidos, hay que coger, parado. Hay que coger contra equipos que haya jugadores enfrente de alto nivel. Con todos mis respetos, eh. En este último partido, por ejemplo. No es lo mismo regatear al lateral de Villamorfeos que el regatear al lateral de Madrid o del Barça. O del Atlético de Madrid. O del Valencia. O del Sevilla.